Hola, hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien, estoy contenta de tenerlos nuevamente por aquí y sin más preámbulos, que comience el vídeo. En esta ocasión quiero traerles un maquillaje que realicé el 4 de febrero del año pasado, así que se los voy a dejar por acá para que puedan verlo y sin más preámbulos comencemos. Voy a proceder a colocar un poco de primer en el párpado móvil, de esta forma. Cabe destacar que antes tengo el rostro completamente limpio y bien hidratado. Omití esa parte para que el vídeo no se haga súper largo. Así que, bueno, voy a colocar primer. De esta forma. Ahora lo que procedo es sellar con un polvo translícido. Así. En la foto se ve que tiene un solo color, pero a mí me gustaría probar si puedo combinarlo. Con este de acá, marroncito. Una brocha de esta. Y marroncito. Y marroncito. En esta parte hay que tener mucha paciencia. Mucha. Pero mucha paciencia. Para que nos quede un buen difuminado. Insisto. Mucha paciencia. A mí me gusta trabajar en forma lineal, de esta forma. Vaya arruinando. Me gusta trabajar de forma lineal. Porque siento que puedo ver cómo va quedándolo. Vamos difuminando, cuidando que no pasarnos. Voy a colocar este otro marron. Que es un poquito más oscuro. Si bien el maquillaje se ve que es todo marrón. Pero como que yo quede combinando, listo. Puse como un tono de transición antes, para que no se viera como... Puse como un tono de transición antes, clarito. Puse como un tono de transición antes, para que no... No se viera tan de golpe. Le quería dar ese efecto humo. Como que va degradando. Pues esto sigo... Realizándolo con la misma brocha. Ahora la limpio. Y voy tratando de integrar. Bien hacia adentro. Para evitar que... Hagamos el efecto de ojo caído. Voy a intensificar un poquito esto, porque es medio que... Está medio... Aburrido. ¿Cuál es de acá? Cargo, descargo. Y un poquito acá en las cuentas. Como verán, cargó una sola vez. No volvió a cargar de nuevo. Voy a averiguar. Insisto, esto es... Mucha paciencia. Ahora en la parte del medio, voy a colocar un poquito de esto. Así le da como... Más luminosidad. Un poquito. Lo mismo hice con... Lo mismo hice con... ¡Mira quién está acá! La traviesa. Una vez hecho esto, lo que se procede es a... Delinear. Mirada relajada mirando al frente. Marco una línea. Hacia arriba. La marqué. Vamos con el otro. Lo mismo. Ahí está. Cargo de nuevo. Lo importante siempre para hacerlos delineados es tener la muñeca relajada porque si la ponemos tensa es como que no va a poder debillar correctamente. Unimos. Marcamos. Unimos. Después nos encargamos de rellenar. Como les decía, después nos encargamos de rellenar y perfeccionarlo. Pero mientras... Bueno. Primero nos encargamos de marcar y después rellenamos. Porque si queremos hacer eso al mismo tiempo puede que hagamos un enchastre. De este lado lo hice de acá para allá. Y de este lado a mí me es cómodo hacerlo al revés. Cada una lo hará como más le salga. Yo estiro. Y voy finito de acá. Y empiezo a unir. Y se une. Lo mismo con el otro. Estiro. Finito. Y empiezo a unir. En el caso de que hiciéramos que el delineado fuese un poco más grueso. Lo vamos a ir engrosando a medida que nos vaya gustando. Siempre de menos a más. Porque si ponemos de más. Como que... Hay que sacar todo y... Siempre les aconsejo que empiecen de menos. Menos a más. Porque en el caso de que lo hagamos demasiado grueso y no nos guste como nos queda. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo corregimos eso? Tenemos que sacar todo. Entonces... Es preferible... Hacerlo finito y de a poquito. Irlo engrosando. Hasta que logremos... Ah, este es el look que yo quiero. O el del negro que yo quiero. Listo. Lo dejamos ahí. Ahora lo que prosigue es... Rellenar. Me voy a acercar un poco porque no veo. Jueguen con los lados de la brocha. Puede ser así, así. O sea... Acá lo que cuenta es que se sientan cómodas. Que quisen la brocha... Como si más les quede cómodo. Importante siempre es dominarla. No que la brocha te domine a vos. Esto con práctica, chicas. Porque a la primera no sale. Que a mí me pasa hasta el principio. Un ojo me queda bien. Va, un ojo me queda bien. ¿Cómo voy a decir eso? Que un delineado me queda bien. El otro no tanto. Y bueno, así. Hasta el día de hoy me cuesta. No creo que esto... Sale. No, no, no. Práctica, práctica. En los errores se aprende. Bueno, ahí vamos cubriendo. Alguna dimensión de color. Para hacerlo finito, así. Cuando vas llegando a la parte final. Y ahí es donde vos querés que se vea más finito. Levanta un poquito la brocha. Si el producto que estás usando tiene buena pigmentación. Esto no te va a costar. Los que no tienen buena pigmentación. Los que no tienen buena pigmentación. Los que tienen es que los tenemos que forzar mucho. Para que los niños nos quede pareja. Y como... Eso es lo que yo... Llamo producto de calidad. Cuando tienen buena pigmentación. Pero así no tenés que estar renegando una y otra y otra vez. Porque en el reniegue de una y otra y otra vez. Ahí es donde por ahí... Manchamos el maquillaje. En este caso sería 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 el maquillaje. Bueno. Por mi parte yo lo dejo así. Después voy a proceder a hacer lo siguiente. Pero ahora lo que voy a pasar a hacer es... Corregirme las ojeras. Para ya así... Poner la base. Y hacer lo que falta. Coloco primer. En este caso es... Para... Rellenar los poros. Y que no se vea tan... Raro. Acartonado. Como... Cartón corrugado. Algo así. Bueno. Coloco primer. Y voy toquita. Para no... Arrastrar. O sea, lo que yo quiero es que el primer... Me rellene los poros. Si yo lo arrastro como que... Mmm... Lo estoy llevando. Entonces... Ahí. Está también donde considero que va. Ahí está. Bien. Dejamos secar unos segundos. Y... Ahora procedemos a... Corregir ojero. Con una brochita. Así. Y acá... Comienza la magia. ¿Te parece el ojero? Lo hago en forma triangular. Así. ¡Tatán! Más ojeras. Por arte demás. Olvide decirles que... Voy a corregir esta parte justo que me estaba viendo ahí. Que la tengo un poquito... Como... Roja. Entonces... No lo gusta. Bien. Estoy haciendo en mi base. Así. Aquí. Lo estoy haciendo con esto. De acá. Tenía ganas de algo más cubretivo. Porque quiero, porque puedo. Lo... Así que... Allá vamos. ¿Por qué no? Y... Lo más importante que por ahí... Mira. Para, para. Vamos a ver. No nos olvidemos de las orejitas. Muchos me preguntan que por qué yo no realizo las cejas al principio. Justamente. Porque... Puedo pasar la brocha para acá tranquilamente. ¿Ven? Y... No tengo que estar como nerviosa. De que por ahí me puedo llegar a manchar o algo así. Entonces... Yo lo hago de esta forma. Porque a mí me es útil y me es fácil. Y... Ustedes háganlo, ¿no? Como... Ustedes. Ustedes. Lo pueden hacer de la forma que más les sea útil y como. No hay una regla en el maquilaje. La única regla que sí. Es... La preparación de la piel. Eso sí, chicas. Porque... Si no se hidratan la piel correctamente. No nos olvidemos de acuerdo. Si no se hidratan la piel correctamente. Les va a quedar como acartonada. Y se va a ver... Tremendamente rara. No solamente eso. Sino que no les va a durar el make-up. Y bueno. No queremos eso. Queremos que se vea... Lo más lindo posible. Voy a utilizar... Otra brocha. Para que la parte de acá... Me quede más finita. Y no me quede... ¿Qué por eso? Y la arruiné. Bueno. Para la parte de acá del inicio del ojo. Voy a utilizar esta brocha de silicona. Que es... Punta fina. Para que no me... Para que no me lo arruine. ¿Cómo lo hago? Mirada, fija. Y lo que busco es... Que continúe. Siempre esta parte finita. Por eso está buena esta brocha. Es muy buena. La verdad que... A mí me encanta. Busco un punto de apoyo. Lo pongo de lado. Y ahí va. Siempre da poquito. De menos a más. Porque si... Por ahí. Porque... Por ser ansiosos. Y querer hacerlo rápido. Podemos arruinarlo. Entonces... No. Yo les recomiendo siempre... Tranqui. Y lo haré. Me gustaría ir tranquilo. Ya me voy a arruinarla. Lo haré. Que salga de atrás. Y lo haré. Y ahora puedo guardar. Y llorarme a la mano. Y lo voy a arruinarla. Y luego. Te voy a ir puliendo. Es preferible hacerlo bien que hacerlo a las apuradas y que nos quede mal Yo acabo estoy tomando mi prestigio y delicado a pie Aparte de abajo voy a cambiar la brocha Porque ya no tengo que tener tanta precisión como en esta parte Ahora si voy a hacer el seco Lo que primero hago es marcar Marco, marco Y después me encargo de rellenar No hago todo al mismo tiempo Una vez que ya marque la forma que a mi me gusta relleno En esta parte de acá al inicio nunca es tan marcada Ven que mi forma natural es como que se va difuminando Entonces yo lo que hago es Levanto un poquito la brocha Como el color pigmenta muy bien La pongo de lado y empiezo a difuminar Pero siempre con la brocha no apoyando tanto Ya que lo que quiero que se vea es el efecto de difuminado Que no quede tan cuadrada Ahora lo que voy a proceder a colocar es Ilevinado Mucho iluminado Mucho iluminado Mucho iluminado Mucho Una vez hayamos hecho esto Echamos fijador Y mientras el fijador se está por secar Antes que seque Colocamos Me encanta Me encanta Me encanta Se ve re Repower Como debe ser Aprovechamos Iluminación en el arco de cupido Ahora lo que me aprecia es colocar las despañas Porque sea super power Y mientras Mientras Ahí Mucho iluminado Mucho iluminado Mucho iluminado Mucho iluminado Aquí Mientras 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 Car duró vlogle Tu maestro Haciendo el maquetaje Bueno mi gente Este ha sido el look de hoy Agregue detalles como por ejemplo Más rosita en las mejillas También en la nariz Y glitter Miren Para que se vea más como chuchi Ay me encanta, me encanta Espero que a ustedes también les encante tanto como a mi Nos estamos viendo en el próximo video No olviden suscribirse y activar la campanita Para recibir notificaciones Nos vemos en la próxima